Gracias, buenas tardes. El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones asegura que el país cuenta con suficientes dosis contra la tosferina. Tras la muerte de dos niños afectados por la bacteria de la tosferina en el Robert Rick Cabral y el reporte de más de 30 casos, el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, explica que es una situación cíclica que se produce cada cuatro años en todos los países, incluido Estados Unidos. Pero el doctor Zacarías Garip dice que ahora debemos enfrentar para contrarrestar el avance de la bacteria que afecta los sistemas respiratorios y cardíacos. Ahora lo que exhortamos, y ya no es la primera vez en otros años, hemos tenido la misma situación de tosferina. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Llamar a la población a que todo niño menor de siete años sea vacunado. Porque, por ejemplo, cuando un niño se infecta, para que se entienda, a alguien le pasó el microbio. Es una bacteria que está en la garganta. Aclara que la vacuna contra la tosferina no puede suministrarse después de los siete años, debido a las reacciones que provocan los niños. Mientras que madres consultadas aseguran, completan el esquema de inmunización de sus hijos y exhortan a las demás a hacerlo. Que lo vacunen a tiempo, para que no le pase, no le dé la enfermedad. El doctor Zacarías Garip, director del PAI, dice que corresponde al Servicio Nacional de Salud y a las administradoras de riesgos de salud asegurar que el horario para la vacunación contra la tosferina y demás enfermedades prevenibles sea durante todo el día. A la fecha, en el país se han registrado 35 casos probables de tosferina, con dos fallecimientos, un niño de dos meses y otro de seis meses de nacido. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó. Martina Espinar les informó.